Hola a todos de nuevo, estamos hoy aquí para terminar de quemar la grasa y ponernos lo más fuertes posible para estas últimas semanas que quedan para apretar al máximo el verano. Así que comenzamos. Bueno, vamos a coger algo muy sencillo. Vamos a hacer cuatro ejercicios y lo vamos a sostener durante un minuto y al acabar la ronda vamos a hacer un minuto de descanso. Vamos a hacer un trabajo interválico, un trabajo metabólico de forma que lo que vamos a conseguir es quemar más grasa y definir más esos músculos de cara al verano. Ya estamos con el calor, ya estamos en la piscina y encima lo vamos a hacer en una zona como podéis ver ahora simplemente con nuestra toalla, así que lo vamos a hacer en la piscina, lo vamos a hacer en la terraza de casa, lo vamos a hacer en la playa, en cualquier parte. Algo fácil, sencillo y en tan solo 20 minutos más unos estiramientos nos aseguramos que vamos a definir al máximo y vamos a conseguir lo máximo que podamos de nuestro cuerpo de cara a rematar este verano. Así que vamos a empezar con el primer ejercicio. Tened en cuenta que hace falta un conómetro o todo el mundo hoy en día en el móvil tiene algún tipo de temporizador. Yo en este caso voy a coger el reloj porque tengo el móvil aquí detrás. Entonces, coloco un minuto. Vamos a hacer una rutina que no, aparte de activarnos obviamente que sea un trabajo metabólico la quema de calorías, trabaje toda la musculatura del cuerpo. Entonces vamos a empezar con flexiones. Este primer bloque que vamos a hacer, este primer circuito para esta semana va a ser algo un poquito más ligero en cuanto a trabajo de fuerza, con algo de menos carga. Vamos a aliviar un poquito las cargas. La semana que viene, las semanas consecutivas, poquito a poco iré dando un poquito algo de más evolución, de más trabajo a nivel de fuerza, pero tenemos que ir poquito a poco y sobre todo pasarlo bien y no desmotivarnos. Así que comenzamos. Cogemos un minuto y vamos a empezar con las flexiones. Las flexiones yo recomendaría a todos, sobre todo esta primera semana, salvo que estemos muy en forma, que pongamos las rodillas. Separamos las rodillas, el ancho de cadena, las manos pues un poquito más del anchura del hombro y pegamos los codos al cuerpo. Activamos el abdomen y empezamos. Uno, dos... Un minuto. Palizón. Descansamos, no más de tres, cuatro o cinco segundos y cambiamos. Automáticamente vamos a pasar a los escaladores. Lo mismo, separamos las manos, la anchura de los hombros y que queda justamente importantísimo, la muñeca debajo del hombro. Si en algún momento traemos las muñecas por delante de los hombros, al final lo que voy a estar levantando tierra y me va a costar mucho trabajo hacer el ejercicio. Vengo hacia delante, que queden justamente los hombros debajo de las muñecas, perdón, encima de las muñecas y comenzamos. La rodilla al pecho y el pie que avanza no toca nunca el suelo, como podéis ver. Un minuto. Perfecto, llevaríamos dos minutos, nos ponemos en pie. Estaréis, además notaréis que estéis muy cansados. Tenéis que empezar ya a notar el cansancio, sobre todo aparte de muscular, la respiración y que las pulsaciones van subiendo. El siguiente vamos a hacer una zancada posterior con kick frontal. ¿Vale? Desde aquí, hombros encima de la cadera, 90 grados en la rodilla, esta rodilla la apoyo para dar la explicación, pero se queda a un centímetro del suelo. Desde aquí, uno, dos. Si queremos, llevamos la mano hacia el pie. Tres. En este caso, haríamos 30 segundos una pierna y 30 segundos cambiaríamos a la otra. ¿Vale? Vamos. Una vez que hemos acabado ese ejercicio, por último, que llevaríamos ya esos cuatro minutos, vamos a hacer un trabajo abdominal. Aparte de que el escalador ya de por sí nos ha activado la cintura, nos ha activado la cintura el resto del ejercicio, pero vamos a focalizar un poco más los abdominales. En este caso nos tumbamos levemente, podemos apoyar el cuello. Yo aconsejo que si queréis y sois capaces, lo tenéis en forma, lo levantéis un poquito, cogemos una manzana y ahora desde aquí, extendemos y arriba. Intentamos no llevar los pies hacia atrás. Como podéis ver, lo más vertical posible, aquí delante. ¡Wow! ¡Qué paliza! Bueno, tenéis que llegar a agotaros hasta este punto. Podéis agotaros más, agotaros menos. Si en algún momento estáis cansadetes, pues en este ejercicio dejamos las piernas arriba descansando, pero no tocamos el suelo y vamos recuperando poco a poco. Entre ronda y ronda de estos cuatro ejercicios que hemos seleccionado, vamos a descansar un minuto. En total van a ser los bloques de cinco minutos. Sostenido durante cuatro rondas por completo, 20 minutos. En 20 minutos vamos a acelerar nuestra quema de grasa. Vamos a definir nuestro cuerpo. Vamos a dar el último apretón para el verano. Y lo más importante, fijaros, con una toalla, en cualquier parte podemos hacerlo. No necesitamos material y aseguramos con eso que va a ser cómodo, no nos vamos a desmotivar. Y, señores, a punto y a tope que estamos ya en verano. Sin decir nada más y sin liarme, nos vemos la semana que viene, que vamos a cambiar el circuito y vamos a avanzar un poquito más. Gracias por estar ahí una vez más y si os gusta, arriba esa mano. Gracias por ver el video.